muy buenas chicos aquí jeven g con un nuevo vídeo para el canal y una segunda parte de easter eggs de life after me siento muy agradecido primeramente con el apoyo que le dieron a la primera parte debido a que fue un vídeo pues improvisado por mí pero vamos a hacer ahora una segunda parte recreando cosas que como te digo no estoy diciendo que sean reales pero no está nada mal mencionarlas también recuerda suscribirte número 1 los ascensores de living city como ustedes sabrán chicos hay un pequeño mall o bueno no pequeño pero hay un mall en el cual con un pequeño book se puede acceder al interior de unos ascensores los cuales tienen un póster de cola vitality cola vitality fue una bebida creada por la empresa coca-cola para poder competir con gatorade y todas esas bebidas energizantes el único error fue que fue un literalmente fracaso no pudieron competir ni siquiera la mitad con gatorade ni ninguna de esas bebidas energizantes ya posicionadas la verdad no sé la razón por la que life after lo pone aquí y menos dentro de un ascensor encerrado pero la verdad está muy curioso aquí les vamos a estar enseñando el book de cómo pueden acceder a los interiores de los ascensores para que ustedes mismos vean la prueba hecha realidad aquí dentro de nuestro juego life after la verdad no pude encontrar más noticias sobre por qué está esto aquí pero quizás sea puro coincidencia con el juego o algún tipo de burla hacia la bebida que fracasó recuerden que life after es un juego chino no un juego chino por lo tanto quizás esta bebida fue un fracaso tanto allá como en el mundo completo número 2 los juegos de apuestas eternos no me voy a cansar de decir que levin serie es un sitio con muchos easter eggs y también con muchas cosas secretas esto como pueden ver chicos no es todo el mundo que lo sabe se puede jugar eternamente aquí pagando solamente dólares y comprando tickets la verdad como ustedes sabrán el juego de apuestas en videojuegos es algo la verdad muy muy espantoso y que ha sido demandado en varios juegos por estar pues en eso de las apuestas con menores de edad impulsándolos a ese tipo de vicios pero como pueden ver chicos en nuestra feria abandonada de levin serie podemos jugar varios juegos que están un poquito ocultos no te voy a decir que están 100% ocultos pero son cosas que no todo el mundo sabe dentro de nuestro juego y también pues estas neveras levin serie nos pueden dar la opción de comprar tickets cada dos minutos o sea que literalmente estamos aquí eternamente si queremos y podemos comprar tickets y comprar tickets y seguir jugando la verdad este tema es muy muy demandado pero el hecho no es hablarte sobre que se puede jugar y todo el rollo sino porque la verdad las neveras de levin funcionan distintas a las de otros sitios es decir solamente están en levin regadas por todo el mapa para incitarte a que compres tickets en cada sitio que estés para que puedas jugar o también darle otro tipo de uso debido a que los tickets pasaron a ser la moneda de levin city y levin city town district debido a su crisis por la apocalipsis zombies algo muy muy profundo número 3 tu mascota puede pelear en hope 101 así es tu mascota puede defenderte al principio cuando estás bien bien principiante dentro del juego hay un zombie con capucha roja que pasa por tu casa y tu perro pelea con él para defenderte no sé si esto ha sido removido en nuestra temporada 3 pero al menos desde que yo comencé a jugar una vez sí me pasó pero fue mucho antes de comenzar a ser youtuber porque pongo esto aquí pues porque quiero saber si alguno de mis fans les ha pasado que su perro pelea con un zombie de capucha roja te preguntarás que capucha roja pues si has ido a hotel puedes verificar lo que es un zombie como una capucha roja que lanza como un tipo de aura naranja tiene mucho parecido a ese zombie pero no ataca de la misma manera ataca con los puños es decir como un zombie normal entonces esto la verdad no sé si ha sido removido de life after porque pues es bien 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 profundo y muy muy difícil que te pase así que en caso de que te haya pasado no me lo dejes de comunicar por favor mi anécdota fue la siguiente antes de yo saber que estas cosas existían de los campos y todo el rollo yo duré mucho tiempo en hope 101 por lo tanto en uno de esos días jugando un zombie con capucha roja invadió mi hogar no lo invadió directamente pero pasó por el frente de él por lo tanto mi perro me defendió de ese zombie y comenzaron a luchar yo me quedé muy impactado pero a la vez no porque al ser tan principiante pensé que mi perro me defendía de todos los zombies y no grabé el momento pero en caso de que te haya pasado a ti o que quieras que te pase simplemente tienes que tener una cuenta en hope 101 y verificar si en la temporada 3 todavía sigue pasando o si solamente fue algo de la temporada 2 la verdad eso creo que nunca lo sabremos y en caso de que sí ojalá que pronto número 4 cantantes dentro de life after como ustedes sabrán esta es una prueba más de que life after pone muchos easter eggs dentro de su juego les 100 de tetes es una banda francesa que al parecer iba a cantar en el levin city park aquí donde estoy situado ahora mismo y al parecer debido a la infección zombie no se pudo dar el concierto hay dos opciones que podemos pensar la primera es las personas que estaban cantando o cuando estaban haciendo el concierto fueron infectadas por los zombies al momento de la invasión a levin city down district y levin city y la número 2 puede ser que antes de que las personas canten literalmente vino la infección zombie y permitió que los cantantes se salvaran a tiempo nunca se sabrá pero aquí podemos ver en google que si es una banda francesa que ya tiene este nombre y también podemos verificar la misma foto que encontramos aquí en life after también no podemos dejar de lado lo que es este digamos concierto que ya se estaba preparando o que quizás ya se dio porque si aquí es lo que no podemos definir si ellos se convirtieron en zombies o simplemente no vinieron a cantar por la infección de ellos mismos pero es algo que la verdad estará en incógnito por mucho tiempo Número 5 En el puesto número 5 tenemos varias cosas curiosidades y varios básicos easter eggs que no tienen nada que ver con lo misterioso pero también son cosas como agradeciéndole a personas importantes como esta llamada Rico Jet Rico Jet es una persona que luchó pues en la lucha libre japonesa y fue una persona parece muy influyente en aquellos tiempos en los cuales él luchó por lo tanto life after y pues también Japón y pues todo lo que tenga que ver ya con esas nacionalidades por allá le dedicaron esto en digamos el juego y también pues en la fecha en la que él literalmente se retiró del ring japonés que fue en 2016 para aquel entonces otra cosa más en la cual quiero hacer un focus es en el clon de Matilda en Levin City en dos sitios al mismo tiempo esto me da a pensar muchas cosas como ustedes sabrán en la isla abandonada que es una feria de Levin City están todos los juegos funcionando esto lo que me da a pensar es que todos esos juegos están funcionando por pues este fantasma de Matilda que pues nosotros no podemos ver pero siguen todavía en funcionamiento los juegos de la feria y esto puede que posiblemente sea un easter egg más sobre Matilda así que puede que ella quizás no esté muerta porque en Hillside Dark Expression y todos esos mapas de áreas de operaciones siga apareciendo la niña viva y nosotros tenemos que seguirla salvando para que la historia de Life After siga pero son cosas que la verdad matan nuestra curiosidad porque estamos aquí solamente abriendo una curiosidad para el público porque esto es entretenimiento y puede que estemos dando en el clavo como también puede que no yo solamente estoy diciendo las pruebas y lo que creo sobre el porquer full el funcionamiento de una feria que se mueve sola sin ni siquiera electricidad sin ni siquiera personas ni siquiera NPCs ahí entonces lo único que vemos es a Matilda saltando y bailando haciendo lo que es una referencia que está disfrutando de la feria como pueden ver podemos ver a Matilda en el otro lado también como la podemos ver a nuestro frente con el dron al mismo tiempo como pueden ver chicos ahí está Matilda no se puede hablar con ella ella solo baila baila y baila no sabemos aún si desaparece pero eso será más adelante en otro vídeo y para el que no sepa de Matilda voy a hacer un pequeño resumen ella es la cura a la infección zombie por eso ella es tan defendida dentro de la historia de Life After y también la podemos ver mucho en ciertos vídeos cinemáticos del mismo juego porque ella es el personaje más importante de Life After y nuestro digamos papel dentro del juego es ser su rescatante en todas esas áreas de operaciones que pasamos diariamente así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo de varias curiosidades misteriosas no tan misteriosas pero como quiera siguen llamando nuestra atención para mí un placer que este contenido te guste y la verdad a mí me encanta estar investigando para ustedes si quieres una tercera parte recuerda dejar tu apoyo tu like y comentario y no olvides compartir con tus amigos para que seamos más en el canal ahora sí me despido guapos cuídense mucho cuídense mucho cuídense mucho